La gran fría, y a bañarte con vinillo de gel, en chicote un ayazajo postilero, con la crema de la intelectualidad. Antes de terminar, os queremos decir que la próxima presentación será en noviembre en el Museo de San Isidro, y ahí obviamente hablaremos de otros personajes, sobre todo de alguno que tiene que ver con el lugar donde se va a hacer la presentación del libro. Y si quiere pasar la página, pues nada más. Muchísimas gracias. Gracias.